Hola Presidenta Liliana Noble de Pulso Saludable. Nosotros en Pulso Saludable tenemos una sección cada mes dirigida por Nuria Fernández, la directora general del DIF a nivel nacional y Nuria nos ha hecho favor de explicarnos en cada una de las sesiones estos 10 puntos estratégicos en los que ella habla que se tiene que transformar ahora al frente de esta institución, ella el DIF y quisiera detenerme en uno de ellos en donde es muy importante el cambio el giro que se le otorga ahora y denominan ley de atención a los grupos prioritarios ¿De qué forma ustedes están haciendo este match y cómo lo están llevando a cabo en una sociedad tan compleja, no solamente en el estado sino en todo el país pero particularmente en la ciudad? Bueno, esa es la función del sistema municipal desarrollo integral de la familia, trabajar para los grupos más vulnerables siempre y eso lo hemos marcado desde un principio estamos trabajando para las personas que más lo necesitan en cualquier ámbito estamos en el área rural, la gente misma de la capital pareciera que pueden tener mejores beneficios y prioridades y no es así, hay mucha gente muy necesitada y nosotros estamos conforme nuestras diferentes coordinaciones trabajando yendo por ejemplo nosotros tenemos el área rural abarcamos 19 zonas rurales donde, zonas no delegacionales donde llevamos la ruta de la salud les llevamos la salud a las personas hasta los lugares que más lo requieren y cada coordinación estamos identificando los diferentes grupos de población que de verdad lo necesitan tenemos, te digo, adultos mayores niñas, niños y adolescentes trabajamos, somos el primer municipio del estado en tener el SINPINA Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes lo tenemos muy integrado trabajamos con todos los niños tengo yo centros educativos tenemos alrededor de 7 centros educativos donde recibo alrededor de 700 niños y estamos trabajando con ellos pero toda coordinación, cada coordinación vamos directamente enfocadas a buscar a los grupos de población vulnerable ese es nuestro trabajo siempre adultos mayores, niñas, niñas y adolescentes mujeres con cualquier tipo de violencia y en eso lo tenemos muy específico y es donde tratamos de alinearnos al programa nacional estos 10 objetivos están basados también en tres ejes el cuidado a la naturaleza y el medio ambiente la equidad de género y por supuesto la seguridad pero todos ellos convergen el tema de la salud tan importante y que desafortunadamente el mexicano voltea a cuidar y a ocuparse de su salud siempre que hay pandemia lo vimos hace 10 años en la pandemia de la influenza H1N1 y hoy en la de el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de la COVID-19 ¿Cuáles son los programas? platicaba con su esposo me hablaba de programas interesantes que ustedes tienen en el tema de la salud me gustaría que me platicara cuáles son y en qué consisten el sistema municipal como tal no tenía un programa de salud para todos o hay un programa para los trabajadores municipales el DIF tenemos 5 centros de salud que los denominamos DIF contigo sí donde estamos en diferentes colonias o en diferentes lugares donde la gente necesita y ahí les damos atención médica general atención dental y atención psicológica en general y les entregamos medicamento de lo que vayan necesitando en el área rural tenemos la ruta eran 19 zonas rurales y ya la aumentamos a 23 zonas rurales donde vamos cada mes a llevarles la salud a las personas hemos encontrado comunidades donde tenían alrededor de 6, 8 años donde no se presentaba una brigada de salud y por lo regular los adultos mayores no tenían ya un seguimiento como tal y ya con adultos mayores pues los achaques de la vejez y luego la lejanía no pueden venir hasta San Esposito entonces platicando con el señor alcalde vimos la posibilidad de crear otra ruta más porque pues no nos da alcance y no nos da abasto y entonces estamos llevando a cabo ahorita lo que es la ruta de la salud que son unidades móviles casi hasta la puerta de los hogares de las personas que más lo necesitan son dos unidades móviles donde cuentan con consultorio médico general consultorios dentales hay consultorios solos por si algunas personas requieren hablar o platicar con algún psicólogo pero tenemos lo más importante cabinas de audiometría donde estamos entregando aparatos auditivos a las personas cabinas para hacerles sus lentes graduados y todo lo que requieran las personas lo estamos dando gratuito si la consulta médica hay personas que vas tú vas y puedes obtener los 3, 4 servicios como puede una persona que está completamente sana gracias a Dios pero si tú necesitas en ese momento tus lentes te hacen tu graduación si necesitas aparatos auditivos te dan tus aparatos auditivos si necesitas una silla de ruedas te dan la silla de ruedas o un bastón los apoyos técnicos en ese momento lo único que no entregamos en ese momento son los lentes porque tienen que tener sus graduaciones y lancetas para que se puedan estar tomando el azúcar cuando cada que ellos lo requieren y eso lo tenemos todos los días de lunes a domingo bueno, los únicos, el día que descansen es el sábado tienen que descansar un día la ruta de la salud pero van médicos especializados todo el tiempo para llevar la salud a las personas que más lo requieran y contártenme un dato adicional a esto el tema de las adicciones hacen apoyo a través de las capas del INJUVE ¿cómo es que resuelven este tema tan importante para el gobierno federal? fíjate que nosotros estamos trabajando también acabamos de instalar nuestro convenio justamente firmar el convenio con Temazcali que es el lugar estatal donde se requiere atender todo el tipo de adicciones que hay y justamente la semana pasada acabamos de firmar un convenio porque desgraciadamente sí hay mucha adicción y yo creo que estos temas de la pandemia porque ni siquiera es es una cuota por marcar algo donde ya vamos a poder mandar a los chicos y acompañamiento con Temazcali y con el Estado muchas gracias gracias a ti